Música ¿Vienen todos los años? Dos veces ya que vengo yo con esto ¿Y por qué vienen? ¿Qué vienen a pedir? Paz, trabajo, salud ¿Están sin trabajo en este momento? No, pero para alguien más, para los demás, algunos de las familias ¿Cómo ve la misa hoy? Lindo, por el día los acompaño todos ¿Hay gente? ¿No hay gente? ¿Cómo ves? Sí, hay bastante ¿Y sos devota de San Cayetano vos? Sí, todos los años venís a trabajar ¿Y venís a solo esta misa o también vas a otros santos? No, acá no me voy, porque después trabajo todo el día ¿Cómo te va con el trabajo? Bien, gracias a Dios ¿De dónde vienen? Centenario ¿Vinieron caminando, hicieron la peregrinación? Sí, desde acá, de Cinco Saltos, del centro hasta acá ¿Pero alcanzaron a venir con la gente o vinieron ustedes por su cuenta? No, vinimos solos por nuestra cuenta ¿Y usted siempre viene aquí a...? Hacían años que no venía ¿Y por qué viene este año? Porque quiero a ver si mi hijo consigue un buen trabajo ¿Está sin trabajo? Sí ¿Por qué se tiene siempre el trigo? El trigo porque es para el pan, para que no le falte el pan en la casa ¿Y vos siempre venís a vender? ¿Sos devota de San Cayetano? Sí, todos los años, todos los años venimos y soy devota de él también Yo te veía que estabas muy atenta escuchando la misa Sí, 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 somos muy devotos de él ¿Y cómo estás? ¿Con trabajo o no? ¿Cómo estás? Más o menos, ahora muy poco trabajo hay Pero bueno, siempre hay que venir a darle las gracias a San Cayetano Lo queda todo el año ¿Y vos qué venís a pedir por trabajo? Sí, para que me dé suerte para poder recuperar mi trabajo ¿Estás sin trabajo ahora? Sí, hace ya casi cinco meses Ahora pedirle y bueno, esperar que me ayude Y que bueno, que se reponga todo lo más pronto posible La pelita se prende porque venimos a agradecer a San Cayetano Por nuestra salud, por nuestros hijos, por nuestra Argentina Y también porque lo necesitamos Por salud, trabajo, pan ¿Ustedes están con trabajo en este momento o...? No, yo soy pensionada, pero pido por todo mi país Por primera vez vine caminando Para pedir por el trabajo para la familia y para la paz de todos Y que bueno, 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 que Gracias.